Primer penal, patea el Cata Díaz, primer penal, patea a Huracán. Están hablando, están hablando los arqueros con el señor Hugo Damián Moreira, árbitro nacional. Árbitro nacional de la Liga Berense, van a penales. Ahí estamos, hablando Moreira con Borbón, primer penal, Cata, sabe cómo patear. Le va a pegar el Cata Díaz, toda la gente mirando, toda la gente, no quiero mirar, dice. Le va a pegar, le va a pegar Díaz, le pide que la pelota se mueve, ahí está. Le va a pegar el Cata, está acomodando la pelota, tres veces se la acomodó. Le va a pegar, no lo mira el Cata, da la orden el señor Moreira. Le va a pegar, fuera, 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 fuera. Error, ahora viene, viene Morena Monzón. Viene Morena Monzón, viene Monzón. Para pegarle, error, el primer penal. Le va a pegar ahora Morena, Morena Monzón. Morena Monzón, más conocido como Franco Monzón. Se la agarra, lo habla, lo habla Salina. Le va a pegar Monzón, cero. Para Huracán, que empezó pateando. Le va a pegar Monzón, da la orden Moreira. Toma uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se mueve Salina, lo va a esperar Morena. Lo espera Salina, tapa el gol. Gol, 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 gol. Gol de Gignasia, uno a cero. Gana Gignasia. Error, primer penal. Ahora viene Espinosa. Viene Espinosa Lucas. Va a agarrar la pelota Espinosa. Va a agarrar Espinosa la pelota. Le hace el ok, el arquero Pocho. Le va a pegar derecho la pelota. Le va a pegar Espinosa, lo espera Pocho. Tapa, 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 tapa. Tapa, tapa, Pocho, 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 Pocho. Tapa, Pocho. La pelota. Uno a cero. Sigue ganando. Uno a cero. Es penalero. Bien, es penalero. Ahí le va a pegar el gato Joel Maidana. Le va a pegar Maidana. El número cinco. Le va a pegar Maidana. Joel, más conocido. Le va a pegar Maidana. Mira el palo. Le va a pegar Maidana. Gol, 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 gol. Gol de Gignasia. Dos a cero. Gana. Gignasia. Viene por el tercer penal. Ahora viene Fernández. El número tres. Fernández Walter. Le va a pegar Fernández. Le va a pegar Fernández. El asistente. Mira, mira, mira. Mira, hace lo que es. A ver, ¿cómo está saliendo? Ahí está. Le va a pegar Fernández. Fernández no lo mira el arquero. Fernández le va a pegar Fernández. Afuera. Afuera, 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 afuera. Ahora le va a pegar Pocho. Pocho le va a pegar. Pocho. Si hace, gana Cristian. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque terminaría con el tercer gol. Sí, señor. Así es. Tres penales afuera. Huracán. Le va a pegar al arquero. Tiene la definición como con Carlos Garder. Tiene Pocho. Pocho que no lo mira. Mira Salina que se balancea. Le va a pegar Pocho. ¡Pocho! ¡Gol! Y pasó, y pasó, y pasó, y pasó Gimnasia. Gritó fuerte el lobo. Gritó fuerte el lobo. Gritó y aulló. Pasó, 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 pasó. ¡Pocho! Sí, ¿a quién querés? Fernando. A ver, a Pocho. Lo vamos a estar buscando nuevamente en la figura. Pocho. Y bueno, si querés, acá va la enfermera. Querés preguntarle algo a la enfermera. No, lo quiere hablar. Ahí está. Vamos a esperar que venga. A ver, a Pocho lo vamos a hacer nuevamente. Y se lo merece. La verdad que atajó un penal. Dos penales fueron, uno en el palo, uno, el primero fue arriba. Y bueno, y termina, termina convirtiendo el penal del arquero del gimnasio. Así que se merece, se merece la... ¡Pocho! A ver, Pocho. A ver. Bueno. Fernando, estamos con la figura del partido de reserva. Pocho. Oscar Pérez, más conocido como Pocho. Figura penalero viejo. Y bueno, Pocho, felicitaciones. Fernando Bolovio de Estudios te está escuchando. Muchas gracias. Le agradezco a todos. No sé qué decir, le seguí a dos vueltas. Y bueno, fue como lo que querés. ¿Cómo está? Fue duro. Los dos. Como el año pasado llegamos a la semi. Y no es por nada que llegamos acá. Nosotros los dos tenemos equipo de plantel para pelearle a cualquiera. Confía a los técnicos, a toda la hinchada. Confía mucho en Go, Pocho. ¿Qué le quiere decir a la gente que está ahí? ¿Qué está mirando? Siempre está ahí. Me acompaña de todo. Sea primera, sea tercera. Y siempre estamos. Y aguante plantel de tercera, muchachos. Se le dijo a mi hija que está en el cielo. Muchas gracias.